Gracias. Esta es la efeméride de un 28 de noviembre. En 1973, Independiente, conquista la Copa Intercontinental, superando en la final 1-0 al Juventus de Italia. El único tanto, Ricardo Enrique Bocchini. El campeón formó con Miguel Ángel Santoro, Eduardo Comiso, Miguel Ángel López, Francisco Manuel Pancho Sá, Ricardo Hélvio Pavoni, Rubén Galván, Miguel Ángel Raimondo, Ricardo Enrique Bocchini. Y adelante, el mencho Agustín Balbuena, el chaqueño santafesino Eduardo Andrés Magrioni, Ricardo Daniel Bertoni. El director técnico Roberto Ferreiro realizó un solo cambio, el polaco Alejandro Semenegui. En 1978, Boca Juniors gana la Copa Libertadores, venciendo al Deportivo Cali de Colombia 4-0. Dos goles de Hugo Marperotti, Ernesto Mastrangelo y el tucumano Carlos Horacio Salinas. Boca formó con Hugo Lando Gatti, Vicente Pernilla, Francisco Manuel Pancho Sá, Roberto Mousso, Miguel Ángel Bordón. El chino Jorge Benítez, el chapa Rubén Suñé, Marito Zanabria, Ernesto Eber Mastrangelo, el tucumano Carlos Horacio Salinas y Hugo Marperotti. El director técnico Juan Carlos Lorenzo realizó un solo cambio, Carlos Totti Beglio. En 1955 nace Alexandro Altobelli, es un ex futbolista italiano, se desempeñaba en la posición de delantero. En su país se puso la casaca de Latina, Brescia, Inter y Juventus. Con el Inter ganó una Serie A, dos Copas de Italia y Copas Super Clubes. Con la selección de Italia, la Copa Mundial jugado en España en 1982. También jugó el Mundial México 86. En el 2002, Real de Madrid se consagra campeón de la Copa Intercontinental, derrotando 2 a 0 a Olimpia de Paraguay. Gole de Guti Ronaldo. El campeón formó con Iker Casillas, Miche Salgado, Fernando Hierro, Iván Eiguera, Roberto Carlos, Makelele, el argentino Esteban Cambiasso, Zinedine Zidane, Raúl, Luis Pigo y Ronaldo. El director técnico Vicente del Bosque le realizó tres cambios. Guti, el argentino Santiago Solari y Francisco Pavón. En 1971, por el Torneo Nacional de AFA, Don Orione de Barranqueras, Chaco, fue superado 2 a 1 con Guaraní Antonio Franco de Misiones, Gole de Recalde y Caballero de Penal. De Don Orione, Jorge Francisco Molina. El equipo de Barranqueras formó con Estanilado González, Andrés González, Ricardo Tancho Romero, Oscar Valenzuela, el negro Raúl Cendra, Jerónimo Domínguez y adelante, Pedro Laichos Ramírez, el huevo José Duarte, Jorge Francisco Molina, la oveja Carlos Eber y Miguel Ángel Vargas. El director técnico José Pepe Lestani realizó dos cambios, Víctor López y Pedrito Oliveira. Y por último, en 1995, el Aya de Holanda conquista la Copa Intercontinental, derrotando en la final al Gremio de Brasil. Por penales, 4 a 3, los ejecutantes, los hermanos de Boer, Frank y Ronald, George Finidi y Danny Bling. El campeón formó con Van der Sar, Reisiger, Danny Bling, Frank de Boer, Bogart, George Finidi, Ronald de Boer, Edgar Davis, Patrick Kluiver y Mark Obermars, el director técnico Luis Van Gaal. Realizó dos cambios, Martin Reusser y Juan Cocanú, el africano. Bueno, esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol. Gracias. 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 Gracias.